Buenas, buenas, buenas noches, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bendiciones, bendiciones, ¿cómo están? Bendiciones, 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 bend espero que la estén pasando chulámbricamente bien feliz tarde para todo feliz noche mis amores muy buenas noches muchas bendiciones tú no sabes la mujer que se enamora es capaz de cualquier cosa feliz día de la independencia dominicana cómo le están pasando que viva la puta dominicana dice mi nieta cuando estaba chiquita que viva la puta dominicana que viva casi me iba a escoger tarde esperando que que Anthony comenzara pero no sé pero dije bueno déjame comenzar porque Anthony parece que va a comenzar un poquito tarde como yo tengo que hacer esto pues déjame arrancar ya de ahí para allá si él comienza son otras cosas Ana Francisca Quesada mi amor buenas tardes mi amor suerte bella bendiciones pero de todos modos no vamos a durar mucho mis amores no vamos a durar mucho vamos a comenzar este leyendo el librito Ana Francisca mi amor suerte bendiciones bendiciones feliz día de la independencia dice el librito en la en los 366 pensamientos sobre la felicidad en el día 27 dice eh ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber sino de la felicidad si la persona que entra van compartiendo tal vez entra en alguna persona y más rápido terminamos con Dios delante dice que ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber sino de la felicidad oigan señores que lindo que tierno ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber sino de la felicidad en los 366 pensamientos sobre la felicidad eh gracias mi amor igualmente a usted y a lo suyo ya ustedes saben Dinor Alcántara bendiciones mi amor buenas noches buenas noches feliz día de la independencia de la república dominicana Dios patria y libertad que Dios permita que seamos libres de tantas cosas si pueden mis amores vayan compartiendo de una vez para que se active esta plataforma y lleguen las pocas personas que vayan a llegar para que nos vamos rápido también 366 pensamientos para celebrar la vida mi corazón salta cuando contemplo un arcoiris en el cielo así fue cuando cuando comenzó mi vida así es ahora que soy una persona madura así será cuando sea un anciano wow muy lindo está eso y es verdad cuando uno mira un arcoiris uno se pone a pensar y uno se pone a meditar wow que lindo así está nublado aquí ese cielo está nubladito se ve tan lindo dice Facebook que Alessandra Caravaggio lo está viendo dice dice Facebook dice Facebook que Alessandra Caravaggio lo está viendo y que Agustina Peña también lo está viendo dice Facebook pero Facebook dice que Alessandra que Ana Francisca Quesada dice buena noche y que viva nuestra amada república república y Juan Antigua dice buenas tardes mis hermanos y hermanas en Cristo en Cristo no permita que la oscuridad de este mundo apague la luz que Dios encendió en ti si Dios está contigo quien quien o que contra ti repite con fe repite con fe y convicción todo lo puedo en Cristo que me fortalece repito el saludo de Juan Antigua Juan Antigua dice buena buena tarde mis hermanos y hermanas en Cristo no permitas que la oscuridad de este mundo apague la luz que Dios encendió en ti si Dios está contigo quien o que contra ti repite con fe y convicción todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén Juan Antigua mi amor gracias por escribir ese mensaje gracias por escribir ese mensaje y gracias por entrar a esta transmisión si usted no sigue Juan Antigua todavía sígalo sígalo y pedimos disculpas al mismo tiempo le damos gracias por el apoyo de anoche a la transmisión de Juan Antigua y también pedimos disculpas porque no se escuchaba gracias por el apoyo María Terrero Veras dice bendiciones yudis amén así es buena tarde querido hermano Juan dice Ana Francisca que estaba 366 pensamientos para perdonar señores ya se está terminando el mes de febrero gracias a Dios que nos regala la vida que nos regala el tiempo está nubladito está casi se ve como si fuera de noche ya 27 de febrero si no si no perdonas por amor perdona al menos por egoísmo por tu propio bienestar ay 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 si no perdona por amor perdona al menos por egoísmo por tu propio bienestar repito si no perdonas por amor perdona al menos por egoísmo por tu propio bienestar porque si tu vives lleno de rencor si tu vives lleno de odio la carga es fuerte la carga es pesar dice Juan Antigua así entro y les dejo pidiendo a Dios derrame abundantes bendiciones sobre ustedes salud paz gozo prosperidad material y espiritual casi en camino a la misión y les llevo en mi oración Juan Antigua va para una misión y nos lleva a todos en su oración amén Juan Antigua que Dios te acompañe y que el Espíritu Santo instruya y ponga palabra en tu boca para que para que ese mensaje para que ese mensaje llegue a muchos corazones que sea el Espíritu Santo que hable por ti para que ese mensaje toque mucho 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 muchos corazones y lo renueve y lo transforme en el nombre poderoso de Jesús María Terero Vera eso es verdad no se puede cargar con tanto como yo digo vente con Dios Juan Antigua mi amor eso está muy bueno el que está lleno de odio solo se hace daño a sí mismo exactamente eso es el libro tan buenísimo eso es el libro tan buenísimo vamos a leer de una vez la la confesión porque puede ser que Antonín comienza a transmitir rápido ve con Dios Juan Antigua que Dios te proteja y cubra con su manto así que ya ustedes saben si ustedes ven que Juan Antigua transmite apóyenlo que hoy tal vez hoy no va a haber problema técnico hoy vamos a escuchar el mensaje en el nombre poderoso de Jesús Juan Antigua mi amor que Dios te acompañe el manto de la divina misericordia te cubra donde quiera que esté 7.30 pm estaremos transmitiendo desde ese lugar para lo que su corazón le inspire a lo que su corazón le inspire entrar si su corazón le inspira que entre dice Juan Antigua así será dice así la confesión de hoy déjame ponerle más más luz a este teléfono espérense y ya ustedes saben compartir 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 todas las transmisiones para seguir apoyando para seguir creciendo ese es el verdadero apoyo compartir para que la gente se siga enterando de lo que uno está haciendo dice así mi esposa y yo nos casamos mi esposa y yo nos casamos una mujer emprendedora muy trabajadora en tres años ya habíamos formado nuestra propia empresa hicimos un equipo formidable ya a los cinco años estábamos estabilizados muchos empleados buenos carros y un hogar lleno de amor armonía y comprensión a los seis años yo le pedí que ya era tiempo de tener un hijo y ella aceptó después le dije que no trabajara para que todo saliera bien con el embarazo ella era muy trabajadora ella no le gustaba estar en la casa ella siempre quería estar en el trabajo como yo le dije a mi esposa que no trabajara durante el embarazo no bien el bebé tenía un año y ya mi esposa salió embarazada otra vez yo le he dicho que no quería tener más hijos por ahora pero ella por no trabajar quiere tener un bebé todos los años ya van tres bebés tres niños dice que por accidente solo porque ella se acostumbró a no trabajar ahora dice que no quiere trabajar después que ella que quería trabajar todos los días ahora todas las responsabilidades están sobre mí y el matrimonio se está perdiendo la armonía el matrimonio se está perdiendo la armonía se está perdiendo todo se está acabando porque ya van tres bebés y ella tiene que atender los bebés ella solo quiere que yo le dé dinero ella quiere que yo le pague el dinero que se ganaba cuando ella trabajaba sin ella ir a trabajar eso no es justo es mi esposa pero no le puedo pagar todo el dinero como si estuviera trabajando ahora ella está ganando más que yo sin dar un golpe díganme si tengo razón mi vida de la cruz mi amor buenas noches bendiciones Ana Francisca que estaba ya yo lo compartí y veo personas de esta ahí gracias por llegar a este canal pues gracias este Ana Francisca que estaba y gracias a las personas que están aquí por Ana Francisca que estaba gracias a las personas que han llegado a esta transmisión por Ana Francisca que estaba bienvenidas y bienvenidos mi vida de la cruz mi amor buenas noches oigan mis amores ella era una mujer muy trabajadora dice él muy trabajadora hicieron una empresa entre los dos hicieron un equipo formidable ¿verdad? la mujer encantaba trabajar encantaba trabajar y ya que estaban formando su empresa a los seis años le pidió que ya que ya que era tiempo de tener un hijo entonces él dice como que la mujer le cogía el cutico a no trabajar como decimos los dominicanos le cogía el cutico entonces eh que después que tuvo el primero el segundo pisado el tercero pisado y según él él dice que para ella no trabajar y que él le tiene que dar el dinero que ella se ganaba cuando estaba trabajando él le tiene que pagar a ella como si estuviera trabajando y que él él le dice que se cuide pero que ella ya van tres niños y ella le dice que es por accidente como que ella no quería tampoco pero ya van tres y como que el matrimonio se está acabando porque ella lo que está haciendo es también dedicándose a cuidar a los tres niños porque ya van tres niños pisados son nada más se llevan un año nada más se llevan un año los niños que ustedes le aconsejan a él a él que ustedes le dicen a él dice Dinor Alcántara la comunicación es la base del matrimonio dice Dinora Alcántara señores espérense vamos a interrumpir para felicitar a Mili de la Cruz que hoy precisamente cumple 26 años de unión matrimonial que Dios bendiga esa unión de Mili de la Cruz que Dios bendiga a esa pareja que Dios siga bendiciendo esa unión con paz con armonía con felicidad con comprensión y que sobre todo sea Dios el timón el tronco el motor de esa familia de esa relación y de esa unión felicidades para Mili de la Cruz y su esposo 26 años junto no es fácil ustedes lo ven así pero no es fácil ¿eh? no es fácil eso así que felicítenme a Mili de la Cruz 26 años junto a su esposo junto a su pareja junto a su amigo ya esos son miren esos son con pinche con pinche amigo esos son ya así un equipo eso es un equipo bendiciones para ellos y muchas felicidades que Dios los siga bendiciendo Mili de la Cruz mi amor de corazón muchas bendiciones para ambos y que Dios bendiga a tu familia ¿ok? muchas cosas buenas para ustedes siempre confiando en Dios dice Dinor Alcántara que ella está mal dice oye 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 dice Mili de la Cruz mi esposo de mi todo ustedes ven el amor es lindo señores cuando el amor es real el amor es lo más lindo que hay porque es que un amor cuando es verdad cuando es de verdad el amor no hace daño el amor no abusa el amor no irrespeta el amor no maltrata el amor te valora el amor te cuida el amor te respeta cuando el amor es lo más lindo cuando es amor de verdad ahora el amor lo están confundiendo ahora el amor lo están confundiendo ahora lo están confundiendo ahora hay personas que nada más le dan a la T del teléfono y de una vez sale la palabra te amo le topan a la T a la T del teléfono y de una vez sale la palabra te amo de tanto que la escriben y tan fácil que la escriben usted sabe lo que es decir a una gente te amo es una cosa fuerte y la gente la escribe tan fácil y la dicen tan fácil oiga eso es lo más poderoso decirle a una gente te amo pero eso eso no se le puede decir a todo el mundo eso no se le puede decir a todo el mundo porque cuando usted decirle a una persona te amo usted tiene que sentir eso de verdad de verdad de verdad de verdad eso no se le dice a todo el mundo te amo no se le dice a todo el mundo porque eso hay que sentirlo para decirlo eso no se dice de la boca para afuera y ahora la gente lo dice de la boca para afuera hay personas que desde que pone la T de tomate en el teléfono desde que pone la T de tomate de una vez sale la palabra te amo y es fácil no pues ay Dinero Alcántara tiene 49 años con su esposo wow felicidades felicidades ay puta aquí hay muchas parejas valiosas que lindo que lindo de verdad que si de verdad que si que viva el amor y que viva el respeto porque es que si no hay respeto no hay amor si no hay respeto no hay amor y nadie me saca de ahí nadie me saca de ahí jejeje maría maría terreno veras dice felicidad de mi por eso dice que no es lo mismo decir que ser exactamente usted usted cree que una persona que lo ame antes de que casero sufrir eso no es amor eso no es amor y no respetarla ah porque es muy bueno hacerla hacerla a una gente y entonces no le haga lo que usted no quiere que le hagan a usted ay está lloviendo señores me encanta está lloviendo una noche chulámbrica hoy wow está lloviendo pues oigan denme el consejo a este señor denme el consejo a él que miren una empresa formaron una empresa su esposa muy trabajadora comenzaron hicieron su empresa un equipo formidable dice él entonces ya a los seis años él le dice ya es justo que tengamos un hijo verdad y él como ya están su casa bien una casa carro mucho amor mucha armonía mucha comprensión ya tienen dinero empleados le dice mami vamos a tener un hijito ya que tú crees y ella dijo si está bien ya hay tiempo y él para cuidar su embarazo le dice a ella no trabaje no trabaje mientras mientras tenga el embarazo para que todo salga bien con el embarazo pues él dice que al año ya ya tuvo otro embarazo y él dice que dice que por no trabajar dice él que dice que por ella no trabajar porque de una vez uno 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 tres tres cada año tres y ella dice que por accidente porque le decía no podemos tener más con el segundo no podemos tener más por favor no tenga y ella pan ah fue por así ay yo no quería tampoco y ya van tres entonces como ella no trabaja porque como con el primero no trabajó no ha trabajado con ninguno de los tres él le tiene que pagar lo que ella se ganaba cuando estaba trabajando porque aunque son esposos ellos se ganaban su dinero ellos trabajaban pero se cobraba su dinero como empleado así era su equipo así era su equipo ¿verdad? un equipo los dos entonces él tiene que pagarle como si ella estuviera trabajando y él dice que eso no es justo déjenme leerle otra vez lo que él dice déjenme leerle otra vez lo que él dice el hombre está revolteado el hombre está revolteado el hombre este dice como yo le dije a mi esposa que no trabajara durante el embarazo no viene el primer bebé tiene un año y ya mi esposa salió embarazada otra vez yo le he dicho que no quiero tener más hijos por ahora pero ella para no trabajar dice qué cosa quiere tener un bebé todos los años y ya van tres vi que por accidente solo porque ella se acostumbró a no trabajar ahora todas las responsabilidades están sobre mí y el matrimonio se está perdiendo y la armonía también ya van tres bebés dice él ella solo quiere que yo le dé dinero ella quiere que yo le pague el dinero que se ganaba cuando trabajaba sin ella ir a trabajar eso no es justo eso no es justo es mi esposa pero no le puedo pagar todo el dinero como si estuviera trabajando ahora ella está ganando más que yo sin dar un golpe díganme si tengo razón el que anda en la miel algo se le pega dice Mili de la Cruz dice Mili de la Cruz que el que anda en la miel algo se le pega ustedes compartieron mis amores ya comencé a notar hoy ya comencé a notar la persona que va a comenzar a comentar en mis contenidos desde hoy comencé a notar a la persona que comiencen a comentar a comentar a comentar en mis contenidos Isabel Mejía buenas noches así dicen todos así dicen todos Isabel Mejía eh así dicen todos dice Isabel Mejía que así dicen todos compartan mis amores para que lleguen más personas este Facebook cuando uno está terminando es que se activen las notificaciones y ahí es que llegan la gente después de una hora es que esta plataforma se activa después de una hora es que llegan las personas pero uno no puede durar una hora uno no puede durar una hora quitando de oficio a una gente verdad que no la culpa no es solo de ella él también es parte de esas tres bendiciones porque si él no quiere más él también tiene que poner su parte verdad a mí me han escrito muchas confesiones así que los hombres los hombres culpan las mujeres de los hijos ellos tienen que ponerse de acuerdo para poder funcionar dice María Tejero Veras ellos tienen que ponerse de acuerdo para poder funcionar si muchos hombres me han hecho confesiones a mí como que es la mujer nada más que tiene la culpa de los hijos dicen accidente accidente le dicen a las bendiciones Ana Francisca Quezada bueno hablen como pareja porque es una responsabilidad de ambos dice Ana Francisca Quezada hablen como pareja porque es una responsabilidad de ambos pues pues si comiencen a comentar desde ahora para que después no digan se lo estoy diciendo con tiempo esto es yo me di cuenta que el día de la madre en República Dominicana es el 26 de mayo así que tiempo hay de más dice Mili de la Cruz o sea que ellos no tienen que ver ay si Mili muchos me han hecho confesiones culpando a la mujer y a veces como que que ellos le dijeron que no saliera embarazada y la mujer salió embarazada así es pues si mis amores compartan compartan y comenten por favor que ya casi nos vamos ya casi nos vamos ya no les quito su tiempo pues tienen que hacer cena o tienen que cenar tienen que hacer cena o tienen que cenar viva puta dominicana viva puta dominicana jejeje esto fue la nietecita mía el 4 de julio que están todos los americanos viva américa viva américa y ella estaba ella había acabado de llegar aquí a los Estados Unidos yo la lleve a esa yo la lleve a los tiros como dicen a los tiros de julio como dicen aquí a los tiros del 4 de julio yo la lleve para allá y cuando ella ve que están viva américa viva américa ella que está acaba de llegar de la república dominicana y dice espérate espérate y yo la tengo cargada la tengo yo cargada aquí porque estaba chiquita y están los americanos viva américa viva américa y me hace ella viva puta dominicana ya tiene 16 años esa esa que dijo así ya tiene 16 años el tiempo va volado señores el tiempo va volado increíble a él que se esté tranquilo y que se chupe ese cajuelito dice esa mina que yo estoy haciendo ese cuento mi nietecita que se chupa esa mandarina cuando estaba chiquita también cuando hacía este reguero en el piso que yo decía Saray como yo paso ahora me decía chúpate esa mandarina cuando ella tiraba todos los huevos en el piso me decía chúpate esa mandarina mandarina mami judy yo hice por Sara y ahora para yo pasar y ahora Sara me decía chúpate esa mandarina ya tiene 16 años ya está ustedes saben grandota pero esos niños saltan con cosas esos niños hay que aprovecharlo cuando están chiquitos porque saltan con cosas son tan graciosos Odalí Vicente lo está viendo dice Facebook Odalí Vicente lo está viendo ya casi me enterobamos mis amores chica ahí me está mandando un video de la baile ay yo no le bajé este timbre estas cosas ay que no tengo los audífonos puesto y en cuanto al dinero me imagino que ella le dice que le pague es porque él no está dando nada y nosotros tenemos nuestro gusto y necesidades como mujer ok déjame leerlo más duro para que lo oiga dice Ana Francisca Quesada y en cuanto al dinero me imagino que ella le dice que le pague es porque él no está dando nada y nosotras tenemos nuestros gustos y necesidades como mujer analiza a ver tienen que hablar para ponerse de acuerdo le sigue diciendo Dinor Alcántara Angeli Marte también lo está viendo señores este Facebook no es fácil este Facebook desde que una gente mira de una vez lo dice desde que una gente entra a un ojo Facebook de una vez lo dice increíble como este Facebook es por eso hay que decir buena noche o buenos días o buenas tardes o bueno pasear por educado este Facebook se necesita a cualquiera este Facebook se acredita a cualquiera mire de la cruz corazón coge la cosa con calma y sigue manteniendo tu mujer o acaso tú quieres más trabajo del que ella hace son tres muchachos y si no se ha preparado puede hacer que te haya que me venga y venga otro corazon dice mi vida de la cruz oye corazón coge la cosa con calma y sigue manteniendo tu mujer o acaso tú quieres más trabajo del que ella hace son tres muchachos y si no se ha preparado cuando viene además si ya ya tienen que pagar a una gente para que lo cuiden también pues ya son tres son tres ya si ella se va a trabajar para la empresa hay que pagarle a una gente para que lo cuides entonces ya mejor dejar a ella ahí cuidándote págale a ella ya dejar ahí en la casa cuidando a sus muchachos que no es el cuidado que ella misma ella te lo va a cuidar muy bien cuidado mejor así es mejor que cuidado de ahí ¿verdad? hay métodos para los hombres también a ellos no les gusta casi mentes jejeje a ellos casi mentes no les gustas bueno mis amores pues nada vamos a dejarlo ahí ya ustedes saben este hablamos mañana si Dios quiere miren la persona que estamos aquí yo sé que siguen a Juan la Antigua Juan la Antigua dijo que va a transmitir a las siete y media de la noche le doy gracias a la persona que entraron ayer a apoyarlo y al mismo tiempo les pido disculpas porque no tenía sonido cuando usted entra a apoyar a Juan la Antigua comparte el video de Juan la Antigua para que se siga cargando el mensaje igual que mi transmisión comparta mi transmisión comparta esto para que cualquier persona que tenga una confesión que hace me la cuente y se entere de esto porque yo le voy a decir algo a veces esta confesión que yo hago también que me hacen le puede estar pasando a cualquier otra persona le puede estar pasando a cualquier otra persona y los consejos que ustedes le dan le pueden servir a esa otra persona a veces a veces uno dice ay a mi me ha pasado eso aunque uno no lo diga por adentro ay mira yo estoy pasando por esa situación a veces le pasa lo mismo a otras personas en la vida y en el mundo entonces le doy la gracia y si usted no me sigue en TikTok también sígame en TikTok que yo tengo TikTok ok sígame en TikTok comete donde quiera que usted vea póngame una manito póngame un corazoncito póngame una florcita póngame algo póngame lo que usted quiera le deseo una feliz noche y como siempre le aconsejo que no se le cuide de sus hijos eh cuide sus hijos que aunque la cosa está difícil pero si usted se encarga de enseñarle a su hijo por lo menos una buena crianza eh usted está haciendo un buen trabajo y ya usted sabe si no está para usted no se meta aunque usted vea que el área esté limpia porque puede ser que aparezca un loco que también piensa igual que usted y se mete en los dos y es un choque seguro eh bendiciones gracias por el apoyo le agradezco esto inmensamente que Dios me le bendiga que la sangre de Cristo nos selle y nos libere a todos y que el manto de la divina misericordia nos cubra y nos proteja donde quiera a nosotros a todos y a nuestra familia también bendiciones mis amores gracias por todo y le quiero mucho se me cuidan eh acuérdense que después que Dios debemos cuidar nosotros bendiciones gracias 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 por ver el video.